Hola y bienvenido. Este es mi primer vídeo con cámara. Normalmente ni en los cursos, ni en YouTube, ni en ningún lado me pongo cámara, pero bueno, al final yo creo que hay que ceder y a la gente le gusta verte y aparte de una voz, también me gusta ver quién está explicando al otro lado. Entonces, pues nada, soy Israel Parra, autor de Cursos de Desarrollo Web y en este vídeo vamos a ver una cosa súper interesante, que son tres formas de escribir código cuando estamos trabajando con VIEW. Tenemos tres alternativas, tres sintaxis diferentes que cada uno puede utilizar la que prefiera, con la que se sienta más cómodo. En mi caso, lo tengo claro, pero te pregunto a ti y te pido a ti que me dejes un comentario en el vídeo diciéndome con qué sintaxis te sientes más cómodo y el motivo de por qué te sientes más cómodo con esa sintaxis. Las tres opciones que tenemos es la primera, la API de opciones, que ya la heredamos de VIEW2. Es la API donde trabajamos con ExportDefault, tenemos Data, Methods, Computed, Watch y todo lo demás. La segunda es la API de composición, que se introduce en la versión 3 de VIEW. Y esta API lo que nos permite es trabajar a través de un método Setup, de una función Setup, donde vamos a ir haciendo una composición de la lógica que necesitamos para retornarla a la template y que la template la pueda utilizar. Y la tercera es a través de Script Setup, que es muy parecido a la API de composición. Es más, utiliza la API de composición, pero con una sintaxis un poco diferente. Dicho esto, vamos a ver un ejemplo sencillo y para ello tengo un proyecto con VIEW3, que es en el que vamos a estar trabajando. Vamos a crear tres contadores, tres aplicaciones de tipo Counter. La primera de ellas, vamos a crear un nuevo archivo y vamos a decir que va a ser CounterOptions.VIEW. Este va a ser el primer archivo, donde vamos a tener por un lado la template y por otro lado vamos a tener el script. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer un ExportDefault y aquí vamos a poner lo que poníamos en VIEW2 cuando trabajábamos con la API de opciones, que era la única que teníamos, en este caso Data. Y vamos a hacer un Return de los datos, en este caso los datos va a ser un contador. Bien, aquí ya tendríamos los datos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un par de métodos. Así que vamos a definir Methods y vamos a decir que vamos a tener el método Increment, que simplemente va a decir que Discounter++, vamos a incrementar, y vamos a tener el método Decrement, que vamos a hacer lo contrario, Discounter, menos menos, y con esto decrementamos. En este punto ya tendríamos la posibilidad de crear un botón, donde vamos a decir que en el evento Click vamos a llamar a la función Increment y vamos a poner aquí Incrementar. Vamos a duplicar, vamos a decir que en lugar de incrementar vamos a decrementar y vamos a hacer un salto de línea y aquí simplemente vamos a poner un párrafo y vamos a poner el valor que tiene Counter. Vamos a añadirle un nombre a este componente, vamos a ponerle Counter Options, por ejemplo, y con esto ya tendríamos nuestro primer componente, componente sencillo que tiene datos, el contador, y tiene un par de métodos para incrementar y para decrementar. Ahora vamos a dirigirnos al app.view y justamente aquí vamos a decir que queremos utilizar el componente Counter Options. Fíjate que ya me hace aquí, ya me inyecta aquí el componente, me hace el import también y si venimos al navegador, fíjate que aquí tendríamos esto, vamos a ver si quitamos el logo para tener un poquito más de espacio y que nos quede todo un poquito mejor. Ahora sí, y si pulsamos en Incrementar, pues incrementa y si pulsamos en decrementar, pues decrementa. Vamos a añadirle aquí también para que quede más claro un H2 Counter Options en este caso. Vale, aquí lo tenemos. Ya tendríamos nuestra primera versión del contador utilizando la API de opciones. Ahora vamos a crear otro componente. Vamos a decir que vamos a tener otro archivo y vamos a decir Counter Composition API.view. Y aquí vamos a tener una template que vamos a poder utilizar esta template directamente porque vamos a querer hacer esto y luego vamos a tener una sección que va a ser un script donde vamos a hacer un Export Default y aquí vamos a tener la función Setup. Bien, esta sería ya utilizando la API de composición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que importar, pues en este caso, ref y lo vamos a importar fromView porque vamos a querer utilizar una referencia que va a ser lo que le pasemos a la template. Para ello, vamos a decir que la constante Counter va a ser igual a una referencia que vamos a inicializar en cero. Ya tendríamos aquí el dato de Counter. Todavía no lo tenemos porque lo tenemos que pasar utilizando esta sintaxis. Una vez tenemos el Counter, vamos a definir una constante que va a ser increment y utilizando la sintaxis de flecha vamos a decir que Counter.Value++ y al igual que vamos a incrementar, le vamos a decir que vamos a decrementar y aquí vamos a poner decrement. Ya tendríamos un par de funciones que van a incrementar y decrementar aparte de nuestro contador. Vamos a hacer un Return de Counter, de Increment y también de Decrement. Con esto, fíjate que ya queda reconocido nuestro componente y ya podríamos utilizarlo. Para utilizarlo, simplemente vamos a venir aquí, vamos a duplicar esto. Vamos a decir que esto va a ser, en este caso, Counter Composition API. Lo vamos a copiar aquí y lo vamos a pasar aquí. Ahora ya estamos en condiciones de utilizarlo. Vamos a utilizarlo con esta sintaxis. Lo podemos poner con esta sintaxis o también con esta sintaxis. En cualquier caso, debería funcionar sin ningún problema. Y aquí pone Counter Options, así que vamos a decir, vamos a cambiarle el título. Y ahora sí, Counter Composition API. Y aquí tendríamos otro contador y ya tendríamos un par de contadores funcionando sin ningún problema. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Nos falta la tercera opción, que para mí es la mejor, mi preferida. Bien, así que vamos a crear otro componente. Vamos a decirle Counter Script Setup. Y aquí vamos a tener la template que teníamos. Vamos a copiar este trocito de código. Vamos a poner aquí. Vamos a decir que va a ser Script Setup. Y aquí vamos a tener el Script y vamos a poner Setup. Esta es la sintaxis para definir Script Setup. Bien, simplemente fíjate que no vamos a hacer lo que hacíamos aquí, que era un Export Default con la función Setup ni nada parecido, sino que vamos a ir definiendo los datos que necesitemos. En este caso, vamos a importar, en este caso, Ref. Y le vamos a decir que vamos a importar de View. Ya tendríamos aquí Ref. Ya lo podemos empezar a utilizar. ¿Qué más? Vamos a definir la constante Counter. Y vamos a decir que Counter va a ser una referencia y el valor va a ser cero. Fíjate que ya me ahorro un paso. No tengo que hacer el Return, como hacía aquí, de Counter, sino que solo por hacer esto, Counter ya está disponible en la template. Esto es fantástico, porque me voy ahorrando código. Y si defino un montón de variables, me ahorro tener que retornarlas todas desde aquí. ¿Qué más? Vamos a definir las dos funciones que teníamos aquí, que las podemos reutilizar directamente. Esto, obviamente, es candidato a ser una función de una composición, donde podríamos crear una función que vamos a exportar y la podríamos reutilizar en este componente y también en este otro componente. Con esto, ya lo tendríamos todo listo. Fíjate que aquí tenemos 23 líneas de código y aquí tenemos 16 líneas de código. Y eso que este componente es muy pequeño y es muy sencillo. Imagínate si fuera un componente más complejo. Bien, vamos a venirnos al archivo app.view. Vamos a duplicar esta línea. Vamos a utilizar el nuevo componente. Le vamos a decir aquí que tenemos el nuevo componente. Counter Script Setup y le vamos a decir que lo queremos utilizar aquí. Counter Script Setup y lo vamos a guardar. Vamos al navegador y aquí tendríamos nuestro nuevo componente. Si pulsamos en incrementar, se incrementa, se incrementa y se incrementa. Así que, como puedes ver, está funcionando perfectamente. Ahora, lo que podríamos hacer también es refactorizar este app.view para que también utilizara el Script Setup. Y solo por hacer esto y eliminar el Export Default que estamos haciendo aquí con la carga de estos componentes, simplemente por hacer esto, también debería funcionar sin ningún tipo de problema. Vamos a actualizar. Ahora parece que sí que está funcionando. Simplemente que al momento de compilar los archivos y hacer el building, estaba fallando y lleva rato dándome problemas. Y bueno, simplemente era un problema que tenía aquí con el servidor local de View. Bien, pero bueno, finalmente podemos ver que está funcionando. Vamos a eliminar este trozo de código de aquí. Podemos ver que se queda la pantalla en blanco. Y si lo volvemos a poner y revisamos, aparecen todos los counters. Y podemos ver que están funcionando sin ningún tipo de problema, cada uno de forma independiente. Bien, así que nos hemos ahorrado otro paso más en el app.view, que es tener que definir todos los componentes que queremos utilizar en este archivo, en el app.view. Así que nada, con esto lo dejamos. Hemos visto tres opciones para escribir código en View 3. La primera, la API de opciones, que es la más sencilla y la más tradicional, la que hemos venido utilizando desde la versión 1 de View. La segunda, que sería esta de aquí, la de Composition API, utilizando la función setup, donde aquí, como ya sabemos, recibimos las props y aquí tendríamos el contexto. Y la tercera, que es la que más me gusta a mí, sería la de Script Setup. Simplemente por añadirle Setup al Tag Script, podemos hacer esto, importar lo que deseemos, los componentes estarán disponibles aquí automáticamente, definir las funciones y los datos, que también van a estar disponibles aquí, y no vamos a tener que estar haciendo el return, ni vamos a tener que estar exportando absolutamente nada. Siempre va a estar disponible sin que nosotros hagamos nada más. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, espero que me dejes tu comentario diciéndome qué forma de escribir código te gusta más, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!